Así, blanco, vaya... ¡Ya! ¡Cabo! ¡Defente el periódico! Ah, sí, barato el calzoncillo. El calzoncillo es barato. Venga, por cierto, te cuento. O esto lo compra... ...medio, dos mil. ¡Una docena con uno de esos! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te subieron? ¡Puta cochino! ¡Aquera sale! ¡Sacan esos pechos raros! ¡Puta cochino! Mira, Coimino parece que tiene una yuca, loco. ¡Pero cochino! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, ya! ¡Vamos! ¡Poco vos todos los mierdas de esta! ¡Inclusión! ¿Listado? ¿Cómo es? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Vamos, Cornelio! ¡Vamos, Cornelio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estás pensando! ¡Más relajado, dale! ¡Más relajado, sí! ¡Mira la cámara todo, dale! ¡Relajate, que ya somos tristes! ¡Relajate, que ya 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 pasó la pensadera! ¡Relajate! Te pido que entiendas. ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! ¡Sí, tengo mucho botaje! ¡Sí, tengo mucho botón! ¡Yay! ¿Por qué he puesto este techo? ¡Si no hay sol! No, así nomás es mi esposa, arruga que no tenga. Miren al frente muchachos, está sacando ya poco. Ok, ahorita una vez más con concentración. ¡Sí! Ahorita esas son las otras, eso voy a usar. Ok, listo. Buenas, buenas. ¿Por qué le haces eso a la vallos? Chicos, por favor, tenemos que sacar más fotos.